¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Elegante que es lo que es! ¿Qué te piden? ¿Foto? De todos lados. Es una tormenta de fachas. ¡Eh, bueno! ¡Me sacaron más! ¡Eh, policía nuestro! Y bueno, pero cantame algo de El Elegante. ¿Qué crees? Me pagaron el tarata con un par de gatas. No vale nada toda la plata. Si te novio, si te rescatas. No andamos un vento porque andamos a patas. ¡O no, Perry! ¡O no! ¿Es conocido acá El Elegante de San Miguel? Es conocido, es conocido. Se está haciendo conocer. ¿Estará viendo una moneda? ¿Hacés una moneda acá, cantándole? Sí, acá. ¡Eh, perrito malvado, policía en acción! ¡Vamos, mirá, todo malvado! ¡Eh, dale, eh! ¡Eh, mirá, estamos policía en acción! ¡Eh, dale, eh! ¡Se la va a sacar para que se la devuelva! ¡A la cámara! ¡Dale, dale! ¡Dale, perro! ¡Eso no puede ser laucha! ¡Eh, una moneda acá para El Elegante de San Miguel! ¡Ahí va! 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 pa' toda la gente, cargamos todo pa' delante, viene a to' siempre de la frente, cuando tengo todo me miran porque vengo de la mitad, como me estuve en la nota y vuelo como un parapente, cuando bajo el cachulado en un morgueo para la gente, y el que me quiera tirar lo quiero antes que mi tente. ¿Qué pasó? Son todos muchachos, eh, no veo una fila chica. Eh, ahí hay una par de chicas, a ver a ver. Una, dos, tres. El perrito se fue de casa. Eh, dale, eh, perrito malvado, dale, que vamos sumando vos, cuánto más, dale, dale. A ver, chico, alguien suma para el elegante. Eh, estamos policía nación, guacho, no se hace nada, perro. Eh, mira, perro. A ver qué moneda hiciste, a ver. Y acá vamos ahí, sumando, perro. ¿Cuánto tenemos? A ver, eh. La vaquita, eh, loco. Están colaborando, eh. Ahí va, eh. Ahí va, eh. Todo suma, todo suma. Ahí va, para mí, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso, mirá. Mirá, mirá, mirá. Eso, vamos. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Heroico lo que salteaste una gamba! Y bueno, mirá, y le di la campeona encima, que me va a terrestar. ¿Quién está la campeona? Sí, que se la lleno. ¿Te vas a joder de Chile? Es, aguanta la junta, eh. ¡Ven! 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 ¿Lupita atrevido? Eh, Lupita la atrevido. Acá, elegante el Sammy, vamos. Mirá. Mirá, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Mirá, 100, 200. 5 ambas te hiciste. 450, 470, 80, 90. No vale nada, toda la plata. ¡Eh! ¡Eh! Un saludo para Lenzo, para mi vieja y para mi germo, que no sabe que estoy acá. ¡Vamos, policía, a la acción! Un día 420 para los negros. ¡Eh! ¡Eh! ¡Y esto dale me da pa' sí, tomela! ¡Eh, eh! ¡Gracias!